Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Al poderoso de Israel. Al poderoso de Israel. Al poderoso de Israel. Gracias.